¡Hola amigos! Esto es Kodia Masters, su canal de Pokémon Masters, y sí, señores, tenemos la élite de campeones de esta semana. No importa que esté saliendo tarde, lo importante es que la van a tener. Siempre la van a tener, ¿no? Es la idea. Pues es Kalos, vamos a estar enfrentando a estos castrosos, porque sí, para mí es la élite más fastidiosa de todas. Tengo que decir que la de hielo fue más fastidiosa para mí, pero esta sí tuvo sus combatitos ahí necios, más que todo porque, bueno, digamos que algunos tienen algunas pasillas fastidiosas, otros simplemente son bastante fuertes, algunos tienen como más salud, y es lo que pasa usualmente en Kalos, digamos que es la élite que por alguna razón se pusieron a inventar más. Es de las últimas que salió y es lo normal. Es como si saliera por alguna razón un estilo de élite de Alola, perdón, de Galar, o un estilo de élite de Paldea, o sea, utilizando al campeón que les parezca o lo que sea, pero si llegaran a aparecer, por así decir, una de estas regiones, probablemente sean más complejas, que sí con resiliencia, que sí con zona, que sí con campos y cosas por el estilo, más fastidiosos, que ya de por sí estos tienen algunas cosas. Así que, bueno, el punto es, la tenemos lista, tenemos puros compis free to play que vamos a estar aplicando. Yo les voy a decir, el primer combate fue contra Narciso, como piden especial bicho, no me he querido molestar y me voy con Stahl. Sobre todo, sobre todo porque los compis que tenemos a la mano free de tipo bicho son compis que si Pinsir, que si Vidril, que si Scyther, que baja defensa, y este tipo de cosas, entonces como no es especial, va a ser más complicado. El del centro es el que pide especial y los laterales sí los puedes reventar a físico, por cierto. Hay gente que me ha estado diciendo, no, que Gira Cross de repente no pega tanto en esta etapa y tal. Claro, es un personaje que tiene la defensa aumentada por dos o por tres, no me acuerdo muy bien. Y claro que se va a sentir la defensa física. Entonces, te está pidiendo que pegues por especial precisamente por eso, para que el físico no haga tanto efecto. Ahora, ¿qué tengo que decirles? Igualito Scyther con su función y esas cosas, hace su trabajo, ¿no? Claro, cuando vas a usted de fuerza correcto y este tipo de cosas, no te puedes poner a tryhardear tanto, me imagino. Depende de los compis con los que lo vayas a acompañar. Ok, acá no me explico mucho lo que estoy haciendo porque en base es simple para las personas que nunca han visto la estrategia. Con el tóxico de Tangela o cualquier personaje que suba o que envenene gravemente, vas a tratar de envenenar a todos los rivales. Tienes también en el mismo Tangela, por eso me gusta tanto este personaje para eso, las ataduras. Puedes meterle ataduras con acoso al rival y luego de todo esto, trampa venenosa de nuestro área 2 para bajar. El ataque, el ataque especial y la velocidad del rival, haciendo que no nos peguen tan fuerte y tenemos a un apoyo que nos va a estar curando con el movimiento compi. Aparte, en este caso, el side dog me gusta muchísimo porque también tiene poción y el movimiento entrenador cura gradualmente. Así que, obviamente, es excelente. Para mí, este personaje es muy bueno para el stall, el que suelo utilizar más. Además, reemplazos que siempre me piden, he utilizado a Bismagius, he utilizado al Krimi que nos regalaron. Por ahí también está Lilia con su Clefairy, que tampoco sube las defensas del equipo, pero bueno, se puede manejar, se puede tratar de hacer. Particularmente, este que estamos viendo ahora mismo es fastidiosa porque el rival tiene esa curación gradual y de verdad que hace que tarde muchísimo. De hecho, para mí el combate comienza en el momento que se le va la curación gradual, porque fíjense que ahora sí la hemos quitado. Pero hubo un sector del principio del combate, por así decirlo, en el que no le quitábamos nada, porque lo que le quitábamos se lo curaba. Ahora sí, ahora sí, miren cómo poco a poco va a ir cayendo. Tenemos pociones todavía, tenemos cosas, si recuperáramos poción, obviamente mejor, no me pasó. Por eso les digo que todavía el stall da mucho margen, da bastante margen. Incluso puedes tener a los compis con un poquito menos de nivel, no sé, cosas estas por el estilo, fíjense cómo vamos. Ahí va, me hizo retroceder, no importa, ahora quedan los laterales. Los laterales sí son un poquito fastidiosos por la cantidad de determinación que ha ganado el rival. Le ha dado tiempo a hacer varios movimientos compis, tres encima. Pero igual, miren cómo van cayendo los laterales, es un paseo. De verdad que los laterales, miren el daño que estamos haciendo. Acá se me apagó la luz, se me olvidó conectar la luz. Así que ahora vamos a ver, terminemos este combatito. Estoy aquí a las oscuras. Pero bueno, fíjense cómo terminamos de hacer el combate en base a que se va quitando la salud. De verdad que es un problema para ellos. Completico, derrotadísimo, facilito, ¿no? De verdad que yo diría, para mí esta estrategia facilita. Son 3.000 puntos regalados para cualquier persona, siempre y cuando tengas personas. Hemos vuelto con la luz, ya tenemos otra vez la luz. Claro que sí, no sé cómo va a quedar el corte. El corte puede quedar raro porque sin querer le di al botón que no era. Pero bueno, ya. Ahora sí que tenemos otra vez la luz acá. Vamos al segundo combate que nos está diciendo, porque va a ser contra malva. Lo voy a aprovechar contra malva porque nos dice usa los efectos de campo que beneficien a tu bando. En este caso, pues, ya saben que me gusta utilizar en las etapas de clima, es a los fastidiositos. Y en este caso el fastidiosito es malva. Porque es el que coloca sol. O bueno, digamos que está hecho para eso, porque no hay otro que lo haga. Ok. Bueno, todavía sí. El de Drasena se pone en zona dragón. Y tú puedes quitarla. Y quedarte con otra zona hada, por ejemplo, todo el tiempo. Acá tienen los tableritos, se los coloco para que puedan verlos. Allá los ven. Y otra cosa, no se olviden, no se los he dicho, pero en el comentario destacado tienen los ajustes de fuerza. Y también tienen las habilidades fortuitas que estoy utilizando. Así que no se pierdan eso, esa información la tienen allá abajo. Ok. Vamos a colocar la lluvia. Estoy trayendo a Lana y a Morty. Los dos pueden retroceder con sus tableros. Así que vamos a aprovecharlos. Y tenemos un Cloud Witzer que tiene un buen movimiento compi. No tengo 6 estrellas hex. Así que, ya van a ver. Va a estar pegando excelente. Es probable, gente, y se los digo, que tengan que repetir este tipo de combates. Porque son combates en los que estamos tratando de retroceder en el primer turno. Por ejemplo, Pulso Umbrío o el Siniestro en general revienta a nuestro Mismayus. Así que tienen que retroceder sí o sí. En este tipo de combates es probable que tengan que repetir. Por lo mismo que les estoy diciendo. No es certero. Acá hay mucho el RNG. Miren, ahí va Pozarrón. Retrocedido sin problema. Acá, retrocedido sin problema. De verdad que parecerá más difícil. Pero por lo menos el retroceso de... El Mismayus está en 60%. O sea, más veces en teoría que deberías retroceder a las que no. Tenemos también el movimiento de Tajo Aéreo. Que creo que ese sí tiene como 40%. Igual, fíjense que vamos haciendo el trabajo. Y aquí le hicimos un incordio total. O sea, una molestia de tener Malva ahí. Que no se la quita nadie. Miren eso. Igual, Pozarrón no nos va a tumbar. ¿Qué hago yo con mi Klawitzer? Klawitzer tiene este movimiento de entrenador que te asegura el siguiente crítico. Y aparte te cura. Entonces yo acá me curo. Igual, miren como lo hemos retrocedido. Así que sin ningún problema vamos a hacer ese movimiento compi. Siguiente crítico asegurado para que no nos estén jodiendo. Y ahora, con la lluvia infinita que tenemos. Pues, pum. Reventamos al rival. Claro que sí. Con nuestro amigo el Narciso. Narciso y su Klawitzer todo guapetón. Excelente combate. De verdad que Malva es uno de los fastidiosos. Porque si no le quitas ese Sol te va a reventar. Incluso, si te mete un Sofoco y sin Sol te revienta. Porque hay que pegar durísimo, ¿no? De verdad que sí. Ahora, veamos. El tercer combate. Dice, aprovecha la reducción de daño especial para mitigar el daño de los ponentes. Un ataque especial alto. En este caso me voy contra Drasena. Porque, al final de cuentas, entre Tilo, Tileo, ¿no? Y Drasena, quien realmente pega por especial en algunas ocasiones. Viene siendo, bueno, también, también Tileo. Tileo también se suelta algún ataque especial. Pero, aquí pasa un poquito más con Drasena. Aquí tienen el equipo que voy a utilizar. Vámonos con el tablerito. Entonces, vamos a tratar de aprovechar eso. Porque aguantamos un poquito más de daño para nuestro Karvin. Karvin me parece un personaje excelente. Las mitigadoras de daño físico y especial que tienen son muy buenas. Anton nos va a ayudar con la defensa. Y Valeria y Mawil con el daño que pueden hacer con ese siguiente super eficaz. Que está genial. Tengo que decirles que este combate también puede ser muy probable que tengan que repetirlo varias veces. Porque tampoco es sencillito, ¿no? De verdad que a mí me pasó que lo tuve que repetir bastantes veces. Porque me pasaba que mi perro Mawil no quería ser crítico al del centro. El del centro es el que tiene muchísima salud. Entonces, el gracioso... Fíjense, el movimiento que me acaban de pegar es un movimiento especial. Si me lo hubieran pegado sin el ajuste, me reventaban. Sí. No pego crítico al del centro, me jodo. Pero miren la salud que tiene. Miren la salud que va a tener. Ahí va. Hacemos el movimiento de entrenador de Mawil. Lo que hicimos básicamente fue setear a Mawil completamente. Empezar a bajar la defensa del rival para poder ayudarnos. Le da siguiente super eficaz el movimiento de estado. Así que utilizando la danza espada ganamos ese siguiente super eficaz. Ahora vamos a seguir spameando al Neuber. Hojazo. Fíjense como yo voy trabajando ya que si la protección y ese tipo de cosas no me interesa que me revienten. Fíjense que ahí tengo la robustez que tiene el pequeñín del carving. Brutal. Me da el tiempo necesario. Y miren como ahora voy a utilizar danza espada antes del movimiento compi. Si es verdad que un turno que no le hago daño. Pero aseguro que mi movimiento compi venga con el efecto siguiente super eficaz aumentado. Y recuerden que mi movimiento compi tiene compi impulsoras. Así que me vale muchísimo darle ese siguiente super eficaz. Miren muy bien. Miren muy bien. Pum. Reventadísimo. Si les digo. Si les digo. Que me pasó una cantidad de veces brutal. Que yo hacía ese movimiento compi. Y el movimiento compi no era crítico. Y le quedaban 10% de salud. Era una locura. Era una locura. Y que me metía el movimiento compi. Y así. Era un fastidio. Pero si ustedes le meten el segundo movimiento compi. Con el siguiente super eficaz. Y pega crítico. Ya viene lo que le quita. Es que no lo salva a nadie. Todavía con un poquito más de porcentaje de salud. No lo salva nadie. Es muchísimo daño. Mucho, mucho daño. Así que. Un punto extra. Una estrellita para nuestro Mawil. Que es excelente. De hecho. Carving también se gana lo suyo. Porque tiene muy buen aguante. ¿No? Vamos a ver. Tercer combate. El cuarto perdón. Digo. El combate va a ser contra Tileo. Pero antes de mostrarles ese combatazo. Vamos a echarle un vistazo al patrocinador del canal. Que es. Quien no. Si no. Es Neva. Por acá lo tienen. Con este mensaje que siempre me sale. Con las ofertas God de la temporada. Hasta un 15% de cashback. Van a echarle un vistazo. Porque no solamente hay juegos. También tienen que seguir. Xbox Game Pass. Tarjetas de Playstation. Cositas. Interesantes. Así que. Pásense por allá. No se olviden que. Lo que viene siendo. Este. Cashback. Que van a poder conseguir. Por acá. Les quedará como saldo positivo. En Eneva. Para utilizarlo. En una próxima compra. Entonces si de repente. Te compras un juego. Que te deje de cashback. 4, 5, 6 dólares. Bueno. Ya sabes que en tu próxima compra. Te podrás ahorrar ese dinerillo. Así que. Anda a echarle un vistazo. Abajo. En el comentario destacado. Tienes este enlace. Y recuerda que. Al ser patrocinador del canal. Pues estarías ayudando al canal. Si te termina convenciendo algo. Es como les digo. Busquen. Lo que salga mejor que en la tienda. Porque también les voy a decir. Dependiendo de la región. Puede ser que te salga mejor. Comprarlo en tu tienda. Oficial. Y chao. Pero hay otras cositas. Vayan allá. Ahora si. Volvamos. Volvamos. Para que vean el combatito. De nuestro amigo. El tileo. Que hojaso. Voy a hacerlo con mi equipo de fuego. Es que. Como les digo. De verdad. Primero es el equipo de fuego que más me gusta. Free. Tomando en cuenta que. Que tenemos un arcanen. Que sube la velocidad al máximo. Que una de las cosas que pide nuestro Hojo. Es. Exactamente eso. Es subir la velocidad al máximo. Meterle el siguiente super eficaz al Hojo. Hojo. El movimiento compie una bestialidad. Cuando está bajo sol. Así que. Vamos a aprovecharlo. Y rápida. Es bueno. Simplemente coloca el sol. Y quema al rival. Que también me puede servir. Porque recuerden que el daño físico. Que me puede hacer el rival. Pues. Va a estar reducido. Por la quemadura. Entonces. A final de cuentas. Me funciona. Me funciona. Me sirve totalmente. Así que. Vamos ahí. Tenemos. El combatito. Tengo que decirles también. Puede ser que lo tengan que repetir varias veces. Porque si el rival les pega cabeza de hierro desde el primer turno. Van a mandar a dormir a Arcanine a su casa. Y la otra cosa. Mi Arcanine está a cinco estrellas Hex. Perdón. A seis estrellas Hex. Así que es probable que los manden a casa igual. Traten de llevar a otro personaje. Que. También su velocidad. Y pueda aguantar. Claro. Aquí el extra. Me lo da que si es de tipo fuego. Pues. Me da. Me da digamos. Más estadísticas. Al resto del equipo. Miren muy bien. Me reventaron al pobre Arcanine. Pero ella hizo su trabajo. Llamen a una ambulancia. Pero no para mí. Miren muy bien el daño que vamos a pegar. Miren. Esa salvajada. 28.000. Y el trabajo está hecho en el momento. En que. Por alguna razón. Tileo le dio la gana de subirse. El ataque. Y no de reventar a mí. Rápidas. Todavía tienen la opción. De que les puedan fallar. Porque les pueden llegar a fallar. Algún movimiento a su hojo. O sea si les terminan pegando más. Pero eso sí. Tienen que tratar de hacerlo. Fíjense que yo utilicé. El día soleado. Para que hojo tuviera más. Holgura de estar pegando bajo sol. Porque si no pega bajo sol. El daño es mínimo. O sea de verdad que no hacen prácticamente nada. Hojo sin sol. Es una cagada. Es como. Es una locura. Es una locura. De verdad un personaje que cambia demasiado. Simplemente con el hecho de que no exista sol en el campo. El personaje cambia una locura. Así que tienen que asegurarse de que su daño sea siempre bajo sol. Ahora. El último combatito es contra nuestra amiga Dienta. La campeona. ¿No? Que nos dice. O los oponentes con la defensa baja son vulnerables a los ataques físicos. Yo me fui con los efectos de campo. Si me preguntan bien. No me acuerdo por qué puse eso. Pueden colocar otra de las cosas que les pueda llamar la atención. Aquí tienen los ajustes de fuerza. Como les dije siempre. Comentario destacado. Con toda esa información. Para que no se la pierdan. Y. Aquí hice un pequeño cambio. Para quitar un poquito de defensivo. Y lo pasé para. Cambio de estado. Porque al final de cuentas no voy a utilizar nada de eso. Ni problema de estado. Ni cambio de estado. Ni nada por el estilo. Ahora. Último tablerito. Lo tienen ahí a la vista. Este es mi equipo de acero. También predestinado. Es una cosa que ha funcionado excelente. Rey Steel. Me encanta que pegando suba velocidad. Me encanta que suba. Que cure. Perdón. Que cure en área. Y aparte puede curar con poción. O sea. Tiene mucha. 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 Puente de curación. Aparte tenemos a un Samacenta. Que va a ser el tanque real. Y aparte va a ser DPS. Un poco. Un sub DPS. Va a estar haciendo su daño de vez en cuando. Cuando se active el siguiente super eficaz. Que en teoría deberían tenerlo. ¿No? La trama de Galar la trajeron hace poco. Así que espero yo que tengan a Samacenta. Porque les puede ayudar mucho. Fíjense como le subimos velocidad al equipo. Que es una de las cosas que. Que más hacen flaquear al equipo. Al tipo acero en general. De verdad que el tipo acero. Suele ser un tipo con compis bastante lentos. Fíjense como me trato de mantener con la salud alta. ¿Por qué? El Vanilux ese que está por allá. Pega movimiento especial. Ahí está. Foco resplandor. Yo trato de curar a mi equipo lo más posible. Porque tengo que salvarlo de daño que no quiera. No daño fatal. Miren ahí. Ni siquiera hice mucho daño. Creo que ni siquiera le pegué muy bien al crítico. Entonces. ¿Qué pasa con eso? Que bueno me tocó ir a lo bruto. Fíjense como voy a curar a Samacenta. Estoy tratando de dejarlo con la salud lo más alta posible. Me está pegando pero yo sigo curando a Samacenta para que no tenga ningún problema. Y acá yo me doy cuenta de que lo logro derrotar antes de que caiga el movimiento compis de metal. Perdón metal. ¿Metal qué? De Sol Galio. Y fíjense que yo aquí digo bueno vamos. Vamos para adelante. Pegando con embate supremo y con el meto impacto. Es la cosa. Metal. Yo voy a decir yo. El meto impacto y ahí lo tienen. Es una locura. Es hermoso. Y todavía pueden mejorar el daño de mi Sol Galio. Que si con movimiento superificada super impulsor y cosas por el estilo. Ya saben que siempre se los digo. Lo ideal para enfrentar a compis que tienen debilidad al compi que estás llevando ofensivo. Es decir tú te llevas aquí a Sol Galio para pegar por a cero. Y los rivales son débiles a cero. Lo mejor es movimiento superificada super impulsor. Ahora yo tengo un crítico impulsor porque es un personaje que utiliza una aventura legendaria con bastante frecuencia. Eventualmente le daré el movimiento superificada super impulsor. Ahí tienen la semana 12. Imagínense. No es la semana 12. Es la doceava vez que completo esta élite. No sé cuántas veces ha venido. Pero recuerden que yo la hago bastante. Así que bueno. Pasemos por acá. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Salve por acá a la super mega animación. Suscríbete por acá a redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Abajo tienen la información. Ya saben de las redes sociales. Los miembros. Que si las guías. Las comunidades. La información de Neva. Si quieren echarle un vistazo. Así que pásense por allá. No se olviden de dejar su like. Porque me ayudan un montón. Si le dan like al video. No se olviden de compartirlo. Para las personas que no han hecho la élite. Todavía yo sé que es tarde. Pero yo sé. Yo sé que hay gente que todavía necesita esto. Así sea sábado en la mañana. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Nos vemos en el próximo video. Y chau chau. 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 Chau chau.